Hola, yo soy Fernando Villalona y estás viendo 10 Preguntas con Junior Cabrera. ¡Eso! ¿Cómo fue manejar esa separación de ellos y cómo fue tu experiencia a tan corta edad? Ellos se divorcian cuando yo tenía como 5 años y mami hizo tan buen trabajo en que yo no me diera cuenta, en que no me afectara. Yo honestamente no, mami en ese sentido hizo como una burbuja para que yo no estuviera afectada por nada. Hay una historia que nunca se ha hablado en público y lo vamos a hacer ahora. Yo, súper emocionada porque tenía esa oportunidad y me acuerdo que yo decía, bueno, si voy a incursionar en esto, yo quisiera que fuera un merengue pop. Y ese demo quedó espectacular. Yo quiero comentar que yo solamente he recibido dos boches de Fernando Villalona y uno de esos boches fue precisamente ese demo y voy a contarlo ahora. Me cuenta que tienes 6 años aquí viviendo en Orlando. ¿Qué es lo que más extrañas de la República Dominicana? Mi papá. Eso es lo que más me hace falta, mi papá, mi familia. Bella, sencilla y de vuelo siempre alto. Bienvenida a 10 preguntas, Paloma Villalona. Ay, qué bello. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Este es un encuentro que anhelabas hacer. Tenemos historias que compartir increíblemente y gracias por decir que sigas a esta invitación. Para mí es un honor. Muchísimas gracias a ti. ¿Dónde tú naces? Yo nací en Santo Domingo. Siempre he sido ciudadana americana porque mi mamá es puertorriqueña. Pero yo nací y me crié y crecí en Santo Domingo. Ok. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos de tu infancia? Pues de mi infancia tengo muchos recuerdos. Yo diría que por mi papá siempre la televisión, irlo a ver. En cuanto a mi papá, pero no sé, mi cumpleaños, Puerto Rico. Yo crecí entre Puerto Rico y Santo Domingo porque mi familia por parte de mi mamá vivía en Puerto Rico y siempre estábamos en constante va y ven. Y en cuanto a mi papá, pues imagínate, siempre estar en la televisión, siempre verlo en los conciertos. Ok. Ese momento en que tú te das cuenta de niña que tú naces o estás dentro de un hogar musical. Yo siempre supe que estuve, o sea, nunca, nunca hubo, para mí fue normal. Siempre supe que mi papá era artista. Mami canta precioso, mami tiene una voz impresionante. Y fue bailarina clásica muchísimos años. Entonces siempre, siempre la música estuvo de una forma u otra. Imagínate, o sea, y era indiscutible que mi papá, yo crecí sabiendo que era muy famoso y siempre lo supe. Ese, ese primer recuerdo, ¿verdad? De que papi sale en televisión, papi canta. Si, si alguien en la entrevista no se ha dado cuenta, estamos hablando con la hija de Fernando Villalona, porque ahorita me preguntan, ¿y quién? Pero lo estamos explicando. ¿Cuándo te das cuenta que eres hija de Fernando Villalona? ¿Primera televisión, primera canción o la gente, tú veías que se le acercaba o algo así? Es que desde que yo soy bebé, o sea, fotos que yo tengo bebecita de meses, papi me tiene al hombro en los conciertos. Siempre me llevaban con él a la televisión, siempre yo iba. Y yo era su fan número uno. O sea, era una cosa que si yo sabía que él iba para la televisión, él tenía que mandarme un saludo, porque él sabía que yo lo iba a estar viendo. O sea, que yo iba a estar ahí desde antes que ese programa empezara pegada a esa pantalla. O sea, y siempre peleaba porque quería ir, porque lo quería ver. Me acuerdo que yo no podía salir, o sea, nosotros no podíamos salir a comer, no podíamos salir normal, sin que la gente nos dejara. O sea, era una cosa increíble la fama que él tenía cuando yo era pequeña, o sea, en ese entonces. Siempre, pero en ese entonces que era la época de, yo no sé, ¿tú te acuerdas del video Baila en la calle? Claro, en el malecón. O sea, así, y cuando él caminaba y salía y estábamos en sitio, era así, era una cosa que todo el mundo se le acercaba, lo saludaba. Siempre supe que él era muy famoso. ¿Y se voló algún cumpleaños, alguna presentación del colegio? Mira, él a las presentaciones del colegio no solía ir mucho porque eran por la mañana, eran por la mañana y tú sabes que papi todo el día eso era religiosamente dormía porque tocaba toda la noche. Así que las presentaciones del colegio, él dejaba pasar esas, pero los cumpleaños siempre estuvo ahí. Siempre, yo me acuerdo de todos los cumpleaños que él siempre iba, unos cumpleaños apoteósicos que me hacía mi mamá. Y él siempre fue parte en mi crecimiento, siempre estuvo ahí cuando yo vivía allá porque yo me fui de Santo Domingo con mami. Ellos se divorcian cuando yo tenía como cinco años y mami se mudó a Puerto Rico cuando yo tenía como siete años para que estuviéramos más cerca de mi familia, de mi abuela. Y entonces después regresamos cuando yo tengo como trece años y ya ahí me quedo definitivamente en Santo Domingo otra vez. Ok. Tu impresión cuando escuchaste por primera vez la canción que lleva tu nombre, Paloma. Yo como ella vengo de muy lejos, yo como ella me arriesgue pequeño, yo como ella aprendí que el vuelo es siempre la vía de llegar más lejos. Yo como ella tuve mis tropiezos, yo como ella tuve mis caídas y como ella aprendí que el tiempo es viaje de ida sin ningún regreso. Y yo de ella tomé su nombre, cuando tu vida llego a mi vida, para que diga su propio nombre, lo que yo quiero que sea su vida. Paloma, 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 paloma mía, sin miedo alguno, a tu alegría. Paloma, paloma, paloma mía Nunca le digas Tú no a la vida Tú sabes que esa canción él la hizo Cuando yo era una bebé Y siempre crecí sabiendo Que él me había hecho una canción Y Es un sentimiento muy bonito porque Tú sabes la gente que me ha dicho A mí me pusieron paloma por esa canción Y O sea es como un recordatorio de por vida De lo mucho que él me quiere De la De Una expresión tan bonita de cuando yo nací Tú sabes de De ese gesto De él querer hacerme una canción Y Esa canción yo nunca la he escuchado en vivo Increíble pero cierto Porque él no la tiene montada en repertorio Y yo quería que Cuando me casé Quería que mi boda Pero no hubo tiempo Porque Mi matrimonio se hizo como en tres Se fue una coquera como en tres semanas Y Él cantó en mi boda Y Imagínate Un recordatorio eterno Una expresión de amor muy bonita El mejor regalo diría yo Que él me ha podido dar ¿Cómo ¿Cómo influye en tu vida diaria Ser hija de un famoso? Para mí siempre fue un honor Saber que O sea un orgullo muy grande Saber que él es mi papá Porque Yo siempre lo he admirado Increíblemente Y yo siempre he dicho que yo soy Vuelvo y digo su fan número uno Como artista Y Cuando yo era Según yo fui creciendo Yo siempre he sido tímida Pero Imagínate En mi niñez En mi adolescencia Yo era increíblemente tímida Y Saber que era hija de él Para mí era una Era como que una responsabilidad Porque en mi entorno Donde yo me desenvolvía Yo sentía que La gente Me identificaba como La hija de Fernandito Y Y en ese entonces A veces podía ser un poquito Intimidante Tú sabes Pero Siempre Ahora yo me lo disfruto Y Y Y Por supuesto Siempre orgullosa de eso Pero según Yo iba creciendo A veces podía ser un poquito Como que Según las decisiones Que yo fuera a tomar A hacer Era Lo Lo quería hacer Con más responsabilidad Por eso Pero Siempre ha sido muy bonito Saber Porque la gente Yo siento que El cariño que la gente Le tiene a él Me lo transmite a mí Siempre ha sido muy bonito Tu relación con él Siempre ha sido Excelente O ha habido algún momento De De diferencias Mira papi Nunca en su vida Me ha regañado Nunca en su vida Papi me ha regañado Me ha corregido Quizás en ocasiones Pero nunca Yo vi Un castigo Ni Nada O sea Siempre es como que Lo que tú quieras En el sentido De que siempre He tenido su apoyo Y es una relación Muy bonita Ojalá Yo Tengo seis años Viviendo aquí en Orlando Y si hay algo Que me hace falta De Santo Domingo Poder verlo Con la misma frecuencia Que antes Pero siempre Nos mantenemos En comunicación Y él viene mucho aquí Él nunca te dio Una pela Ni nunca intentó Nunca en su vida Junior Ese hombre me dio Yo me acuerdo Mira Una vez Yo no me acuerdo Qué fue lo que yo hice Que cogí una cinta Y la saqué Y la saqué Un castigo Y lo saqué Y lo saqué Algo así Y él dice Eso fue para mí Yo no me acuerdo Como que él me regañó Por eso Imagínate O sea Eso fue cuando yo era Una niña chiquita Pero nunca Y eso fue más o menos El Lo que más Él puede decir Que hizo Pero no Papi nunca ha sido Pero ha sido muy dulce Muy El significado en tu vida Del nombre Evelyn Jorge Tu mami Amor incondicional Una madre Que Primero fueron siempre Sus hijos Y después Todo lo demás Perseverancia Una mujer luchadora Siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Para mí Siempre Si mami tiene que coger Un vuelo Ahorita Al venir en la noche Y llegar Para acompañarme A una cita médica Irse mañana Y irse mañana Así es mami Profesional Decidida Lo que sea Que se propone Lo logra con éxito O sea Muy bueno ¿Cómo fue manejar Una separación Pública Digamos En una época Donde no había Instagram Donde no había YouTube Donde no estaban Las redes sociales Como están ahora Pero que dio Tanta agua Bebé Que fue tan Tan público Esa separación De ellos Y cómo Fue tu experiencia A tan corta edad Ellos se divorcian Cuando yo tenía Como cinco años Y Mami Hizo Tan buen Trabajo En que Yo no me diera Cuenta En que no me Afectara Yo Honestamente No Mami En ese sentido Hizo como Una burbuja Para que yo No estuviera Afectada por nada Por ejemplo Cuando ellos Se separan Papi En ese entonces Ella me decía No lo ves con Tanta frecuencia Porque yo siempre He sido débil Con él Y Me decía No lo ves con Tanta frecuencia Porque él Trabaja demasiado O sea Él siempre está Trabajando Y es que Papi Tú sabes Que viví En su mundo Y Nunca En mi vida Yo tuve Me sentía Afectada O sea Siempre ella me inculcó Que él me quería Muchísimo Que él siempre estaba Ahí para mí Que O sea Ella Ella lo manejó Súper Súper Demasiado bien Nunca me habló O sea Te voy a hacer Una anécdota Cuando yo tenía Cuando nosotros Regresamos De Puerto Rico Yo tenía Como 13 13 años Creo Y Papi Estuvo en adicciones Toda la vida Yo nunca Supe Yo nunca supe Que papi Estaba En eso Imagínate tú Como mami Me cuidaba Igual él Eh Me protegían Tanto Que era como Que cuando yo Llegaba Y lo veía Yo no veía Nada Que para mí Pudiera parecer Fuera de lo normal Ella hizo Excelente trabajo Con eso Los dos Nunca Tuviste que ir A terapia Por eso Nunca Nunca Gracias a Dios No te afectó Es que ni siquiera Ni siquiera Yo extrañaba Vivir O sea Estar en un matrimonio Estar dentro De un matrimonio Porque era como Que ok Si tú lo quieres ver Lo vas a ver Eh Papi por ejemplo Me acuerdo que salía De las fiestas a veces Y Y en las madrugadas Iba Me despertaba Me saludaba Se iba Eh Siempre que viajaba Me traía Yo siempre Yo me acuerdo Que yo le decía Papi Yo no le pedía muñeca Yo le decía Papi por favor Trenme una peluca Yo quiero tener El pelo largo Y yo no sé A quien él Mandaba a buscar eso Pero Llegaba con esas cosas Eh Y Gracias a Dios No, no me había afectado Entonces siempre fue Siempre recibí mucho amor De parte de los dos Ok ¿Te gusta la música? Me encanta la música ¿Cuándo tú te das cuenta Que te gusta la música? ¿A qué edad? Pues Cuando Yo siempre estuve En modelaje Cuando yo vivía En Puerto Rico Yo a los 11 años Estaba allá Eh Siempre mami Me puse en clases De modelaje Y a los 11 años En pasarelas De niños En Plaza de las Américas Y cuando yo llego A Santo Domingo Yo Quiero incursionar En la televisión Y ver si me gustan Los medios Y Mami no Estaba de acuerdo Porque 13 años Acabamos de llegar A Santo Domingo O sea Y mami Bueno Más adelante Y yo Bueno mami Yo quiero seguir Incursionando En el modelaje O sea Acabo de salir de allá No me voy a parar aquí O sea Y mi papá En el modelaje En el modelaje Ir a casting Eso se presta Para muchas cosas Siempre me decía Y Como yo no vivía Con papi Yo era la que le caía Arriba a mami 24 horas Y le lloraba Y yo quiero Y yo quiero Y mami bueno Te voy a dejar Incursionar En la televisión Siempre y cuando Tú me saques Notas excelentes Seas responsable Con el colegio Yo te voy a Supervisar Yo tengo que ir Contigo Al estudio O sea Porque Trece años Bueno Te hago esta anécdota Porque Llegamos Y digo yo Bueno déjame ver Qué programa de televisión En cual yo pudiera Incursionar Sábado de corporán Estaba Y Tenía el sábado Chiquito Pero yo decía El sábado Chiquito Es De ocho a doce Pero el sábado De corporán De doce a ocho Voy a tener más exposición Si es sábado De corporán Y Dice mami bueno Vamos a ver Pensando que me iban a decir Que no Vamos a ver Porque Y estaba Hugo Chávez Era productor Del programa Y Hugo Chávez No es sábado chiquito Que son trece años Y además Que va a empezar Un grupo pronto Y ya está preparado Y tiene meses preparándose Y este grupo nuevo Empieza como en dos semanas Algo así era Y yo Yo te prometo Con mami ahí En la oficina Yo te prometo Que yo me aprendo Toda la coreografía Cinco o seis coreografías En una semana Que no Que tú has pasado Chiquito Que se que Por favor Déjame estar Sábado de corporán Ok paloma Pero te tenemos que hacer ver Como que O sea Como que eres más grande Porque las demás Yo me acuerdo Que la más joven Tenía como Diecisiete Diecinueve años Y mami Pensando Que me iban a decir Que no Después de hablar Con papi Eso fue ¿Cómo te vas a meter En esa voz corporán? Este Son trece años Y mami Yo te prometo Bueno ya tú sabes Que papi habló Se comprometió Con todo el mundo Hizo responsable A todo el mundo Fue un ambiente Muy bonito Después de eso Yo digo Y que por cierto La gente hoy día Me dice Como que a veces Yo pongo Pedacitos De cuando yo estaba En el programa En Instagram Y la gente Me comenta Como que ¿Cómo es posible Que un trece años Que te hayan dejado estar? Y es que en ese entonces El ambiente era tan diferente O sea Era un ambiente En la televisión Muy sano A mí siempre Todo el mundo Me respetaba muchísimo Me trataban Como la niña Que yo era Me cuidaban muchísimo Y mis papás Siempre estuvieron Muy involucrados Entonces la música Yo dije Después del programa Mi tiempo En el programa Termina Y yo digo Déjame ver Si esto es Lo que yo quiero hacer Tomando en cuenta Lo tímida que yo era Déjame ver Pero No quiero ser responsable De un todo Ahora mismo Entonces para yo ver Si quiero hacer esto Déjame decirle a mi papá Que me deje estar Con él en la orquesta Y así La responsabilidad No recae sobre mí Y papi Ya tú sabes Ya cuando yo salgo De Sábado de Corporan Yo tengo 15 años Creo que fue Y Papita Imposible O sea Que yo te voy a dejar Estar en la orquesta Conmigo Eso no hay forma O sea Tú tienes 15 años Eres una menor de edad Las fiestas que yo hago Son Imagínate Cuando yo Haga giras ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo no Yo no puedo cuidarte Entre Yo no puedo estar pendiente No puedo O sea Y es mucha responsabilidad Y bueno Y me doy cuenta Que quiero Incursionar A ver si me gusta Como a los 15 años Yo te vi cantando Con Miriam Cruz Cuéntame esa historia Entonces Pero Primero No se dio Lo de la orquesta De Fernando Villalona No Él no quería Y yo O sea En ese momento Era fin de mundo Para mí Pero yo entiendo Por supuesto Que con 15 años Era mucho Él no iba a poder Estar en eso Obviamente Porque O sea Él tenía los miedos Que cualquier padre Pudiera tener O sea Quien Cuando yo Esté cantando Cuando yo Esté entre Set y Set O sea Quien te va a cuidar Quien Yo no puedo Tener esa responsabilidad Y el colegio Y Además de que Él no quería Porque él decía Que Eso era un mundo Muy corrupto Que yo no estaba Preparada con 15 años Imagínate Para todas las cosas Que pudieran venir Y Nada Surge la oportunidad Salgo del programa Y como al mes Creo yo De salir del programa Miriam Está buscando A Alguien para el frente De la orquesta Y Richard Rodríguez En ese entonces Era el productor Que estaba En el O que había estado En el programa O que estaba En ese momento Y Me dice Que si yo quiero Estar en el O sea Me llama Y me dice Mira Si quieres seguir En los medios No sé si te interesa Miriam está buscando A alguien Y Le digo yo Bueno Este Papi No me va a dejar Mami tampoco Tampoco me va a dejar Pero yo quiero Yo quiero intentarlo Porque es que si no Si no lo intento Nunca Siempre me voy a quedar Con esa duda De saber si Me hubiera gustado O no Y le digo yo a Richard Bueno Yo le voy a decir A mami que te llame A ver A ver A ver que me dice Mami Bueno Y ahí Y llora Y llora Y llora Y mami por favor Que que Se me está presentando Y yo siempre Admiré mucho a Miriam Cuando yo llegué A vivir a Santo Domingo Con 13 años otra vez Estaba Miriam En la época De la loba Del ñoño O sea Y Admiraba mucho a Miriam Y me dice Mami bueno Este Yo voy a ir contigo Yo voy a ver De qué se trata Y Si yo puedo ser parte De una forma u otra O sea Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué surge de aquí Tu papá no va a querer Y yo mami Pero mira Si yo soy responsable Con mi colegio Si tú estás involucrada Si Si No sé O sea Vamos a ver Porque cuando tú vienes A ver Es solamente Una vez a la semana Bueno Llegamos a la casa De Miriam Miriam me hace Una evaluación Me hace una prueba Hay que cantar Uno de los temas Con ella No me acuerdo Cuál tema fue Y me dice Ok Ella Ella estaba buscando A alguien Que le hiciera Su voz En los coros Una segunda voz O su misma voz La misma voz De ella No me acuerdo Si era Era como en el tono De ella Ok Y Digo yo Bueno Dice Mami Y me acuerdo Que Miriam Le dijo Mami Mira Yo empecé Todavía más Jovencita Que ella Si se puede O sea Nosotros somos Muy responsables Somos muy estrictos En No En el ámbito laboral Nosotras no tomamos Nadie fuma Y era verdad O sea Era muy sano El ambiente Y Muy familiar Y Pues Le fueron Dando la confianza A mami De que Todo iba a estar bien Y por supuesto No era una sola vez A la semana Pero Pero bueno Y después que papi Supo eso Te puedes imaginar O sea Entraste donde Miriam Y él se entera Yo entré donde Miriam Yo me acuerdo Que la primera fiesta Fue en el agua y luz Y después de eso Es que yo le digo Mira Este Y el qué Qué Pero Yo te dije a ti Que no por un motivo Y yo Bueno papi Pero es con Miriam O sea El ambiente es diferente Porque es con mujeres Todo es mujeres Y mami siempre va a estar involucrada Pero yo te dije que no Porque tú tienes que esperar Hacerte una adulta Para entonces saber Bueno Ya estaba hecho ¿Qué tiempo Duró esa estadía Donde Miriam? Estuve con Miriam Como por un año Y yo me disfruté Eso muchísimo Pero Me doy cuenta De que O sea Yo Crezco con papi En donde papi Se va a los pueblos Y si la fiesta Es a la Si tiene que llegar A las once De la noche Él sale De su casa A la Lo más tarde Que pueda salir A las nueve A las ocho A las diez Y llega Llega en su carro Si se quiere quedar Se queda Pero ya con Miriam Yo entiendo Yo entiendo lo que es La pela De un músico Y que si nos A la casa A la casa A las seis De la mañana Para el otro De ir al colegio Y cuando yo vi La realidad Del asunto Yo dije Espérate Que a esta edad Es mucho Para mí Sobre todo Por el colegio Es mucho O sea No No puedo Con tanto Pero yo me lo disfruté O sea Éramos como una familia Me cuidaban muchísimo Miriam Siempre mi admiración Y mi respeto Para ella ¿Y cómo te despide De Miriam? Dice Mira Por los estudios No puedo seguir Yo Me acuerdo Que un día Le dije Que no Que no iba Que no iba Que no iba a seguir Tú sabes Que me hicieron En ese entonces Que me separé De Miriam Me hicieron Varias propuestas Para hacer un proyecto Sola Y en ese momento Además de que De que yo sabía Que no iba a contar Con el apoyo De mi papá Si era Si era para estar En la orquesta Y para estar En un orquesta En el frente de Miriam Imagínate tú Sola Menor de edad Y Y yo La verdad Que no estaba preparada Yo no Era Había pasión Había pasado Mucho Corrido Junto Una detrás De la otra Y yo Para esa responsabilidad No me sentía preparada En ese momento Y Bueno Hablando De esas ofertas Hay una historia Que nunca se ha hablado En público Y lo vamos a hacer Ahora Y es Una experiencia Que tuvimos De hacer Un demo Para una Para una De esas Propuestas Musicales Y La historia Comienza Cuando un servidor Está trabajando Un álbum Para tu papá Para Fernando Villalona Y en el entorno Y en el entorno De la De la elaboración De ese álbum Llegaban siempre Muchas cosas Bueno El que produce Para Fernando Villalona Lo sabe Que mucha gente Se acerca a grabar Porque estás produciendo Para él Y entre esas cosas Pues me llegó Una propuesta De hacerte Un demo Vamos a hablar Con detalles De eso Y recuerdo Que era Una canción De Britney Spears ¿Qué tú recuerdas De ese momento? Pues Yo Súper emocionada Porque tenía Esa oportunidad Y me acuerdo Que yo decía Bueno Si voy a incursionar En esto Yo quisiera Que fuera Un merengue pop Que fuera Un estilo Bien juvenil Y No me acuerdo De detalles Detalles De lo que pasó En ese entonces Pero sí Me acuerdo Perfectamente De que fui A grabar Contigo Y de la experiencia Y De la propuesta Dicho sea de paso Tengo que decir Que cantas muy bien En esa En esa época Todavía no estaba Desarrollado Las herramientas Como el melodine O el autotune Que se usan Hoy en día Y ese demo Quedó espectacular Yo quiero comentar Que Yo solamente He recibido Dos boches De Fernando Villalona Y uno de esos Boches Fue precisamente Ese demo Y voy a contarlo Ahora Bueno El primer boche Fue por Laura no está Que se filtró En la radio Yo voy a poner En este momento El link Porque ya hablé De eso Y el segundo Boche fue El demo De tu canción Elaboramos Ese Y otro demo Más Y me llama Fernandito Y me dice Es que yo no quiero Que Paloma Cante Recuerdo que El demo El demo El proyecto Se le iba a presentar A BMG En ese tiempo Estaba la figura De Hipólito Martínez Como gerente Y llegaron a hablar De números Y Y Y de todo eso ¿Qué tú recuerdas De eso? Yo nunca supe De ese boche Digo Y quiero Y quiero aclarar Que no fue Que no fue Un boche Que yo me sentí mal Sino que entiendo Verdad Al papá Que no quiere Que su hija Entre en la música Lo mismo hiciera yo Hoy día Si me encuentro Que un productor Conocido Está grabando Un demo Con mis hijas Para hacer un disco Yo reaccionaría De la misma forma Esa canción A mí me encantaba Pero yo nunca Tuve Control De lo que O sea Nunca estuvo En mis manos No sabía No tenía Los contactos Eso Me acuerdo Que estaba Encargado De eso O Que La persona El intermediario Con eso Era Luis Pérez Que era Que en ese entonces Trabajaba Con papi Pero yo No supe Que pasó Con ese demo La historia Pero si me acuerdo Cuando lo fuimos A grabar Me encantaba Esa canción Ese arreglo Eso quedó Chulísimo Era Baby One More Time De Britney En versión Merengue En español Y era otro tema Que Que mi tío Angelito Le puso la voz Que iba a ser La Que iba a ser Lo que va Papi O sea Él le puso La voz De lo que papi La voz de Papi Exacto Genial Pero fue una Una bonita experiencia Y de hecho No hace poco Encontré El CD Todavía Y te lo Te lo envié No lo vamos a poner No lo vamos a poner Porque es un trabajo Ya personal Que no salió Pero fue un bonito Recuerdo Encontrarlo Y una bonita experiencia Y una bonita experiencia Que es Yo entiendo Lo que nos reúne Hoy aquí Porque Es bonito Contar estas historias Para que no se queden Solamente en el recuerdo ¿Cuál es tu profesión? Pues Yo estudié Psicología En la universidad Y Me acuerdo que Una de mis profesoras Me decía Esto no es lo tuyo O sea Porque las Las presentaciones Que yo hacía Cada vez que me tocaba Exponer algo Yo Yo me fijaba Tanto en los detalles Y en En esa Que si En las presentaciones Y que si En el diseño gráfico Que en aquel entonces No era Pero que hoy Sería diseño gráfico Y en los detalles Y Siempre me imaginaba Cómo iba a ser mi Si yo tenía una oficina Cómo iba a decorar Y ella me decía Esto no es lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Tú eres demasiado creativa Y entonces Me pongo a estudiar Diseño de interiores Nunca lo ejercí En Santo Domingo En Santo Domingo Yo escribí Un blog Por muchísimo tiempo Que era como mi bebé Y Llego aquí A Orlando Y Me dedico El primer año Me dediqué A diseño de interiores Y después cambié A A maquillar Soy Makeup artist He sido Makeup artist De Estee Lauder Por cuatro años Y de Lancome Por un año Haciendo eventos Con ellos Y Educadora Y masterclasses Y pues ahora Recientemente Me independicé Y pues vamos a ver Pero a mí me encantan Las redes sociales Me fascina Manejar las redes sociales Y me encantaría Manejar las redes sociales A otras personas Porque eso es algo Que a mí me apasiona O sea La 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 imagen El branding Y todo eso Te tocó ¿Te tocó alguna vez Llegar a un A un lugar Y escuchar De fondo Paloma? Sí No 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 En realidad No Pero Pues sí En la radio Pero nunca He llegado A un lugar Sí Sí he estado Muchas veces Se la han pedido A papi Estando yo ahí En la fiesta Se la piden Pero no la tienen Montada Artista favorito Artista favorito Ay yo no tengo artista Yo nunca he sido fan De artista Me gusta mucho The Weeknd Me gusta mucho Pero no Como que he sido fanática Nunca Me encanta la música En general Me encanta Luis Miguel La música Y la trayectoria De él Pero no Que fan Artista favorito Ok Si tú tuvieras Que pedirle Perdón A alguien ¿A quién sería? Perdona a alguien Ay es que yo me porto Muy bien No No me viene a la mente Nadie Si tuvieras Que perdonar A alguien ¿A quién sería? A nadie Yo no Yo nunca Yo nunca he juzgado A nadie Siempre respeto Mucho No 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 tomo las cosas De forma personal Y eso Y eso La carrera De psicología Ojalá Todo el mundo Pudiera darse el lujo De estudiar Por lo menos Un año Dos años Básicos Porque te enseña A ver la vida Y a entender A la persona De una forma Diferente Nunca uno Por lo menos Yo no Las acciones Del otro No las tomo A nivel personal Sino que vienen Desde su Desde su Forma de ver la vida Entonces como que no Nunca Tengo resentimiento He tenido resentimiento Ni nada Por nadie Momento Más difícil Cuando Empezar de cero Aquí Cuando me mudé Aquí Yo Estuve casada 16 años Y llego aquí A Orlando Con el Con mi ex esposo Papá de mis hijos Tengo dos hijos Kevin y Jan Eh Y El matrimonio O sea La relación No Daba más Eh Y decido Armarme de valor Ya estábamos aquí Viviendo Decidimos venir aquí A cambiar de ambiente Yo estaba A mí Siempre me ha gustado Orlando Siempre veníamos mucho De visita Y yo quería Como que Cambiar de ambiente Toda mi vida Yo viví en Santo Domingo Yo lo que tengo aquí Son seis años Y Después que estamos aquí No había pasado un año Cuando Yo No era feliz En mi matrimonio Y tenía dos opciones O sigo Eh En la comodidad De estar casada De tener el apoyo De mi esposo O Me armo de valor Y empiezo De cero Sin conocer a nadie Sin tener Una experiencia De trabajo Aquí en Estados Unidos Y yo dije Yo voy a mí Y yo voy a poder Salir adelante Y sin pedirle Porque orgullo Orgullosísima Como tú no te imaginas Sin pedir Aunque papi Siempre estuvo ahí Para mí Y siempre Me ha dado su apoyo Pero sin pedir Nada Ni nada Atento a mí En vez de ir a Santo Domingo En vez de regresar Y decir Yo puedo tocar puertas Porque Tú sabes Y yo diría Que ese fue El momento más difícil Empezar de cero aquí Pero gracias a Dios Todo bien ¿Momento más feliz? Cuando nacieron mis hijos Cuando nace cada uno De mis hijos Kevin y Jan A Kevin lo tuve Jovencita A los 18 años Y Y fui una mamá Muy jovencita Pero Cuando ellos nacieron Definitivamente Ok Si nosotros Miramos hacia Atrás Ese momento En que tú querías Incursionar en la música Y no podías Porque Era Prácticamente Menor de edad Y vemos ahora Si tú recibes Una Una propuesta Una invitación A participar En algún proyecto Musical ¿Cuál sería la respuesta? Tendría que Tendría que estar En el momento Para saber Porque Para mí Incursionar en la música Yo siempre Nunca fue como que Un relajo O sea Yo siempre Dije Si yo voy a incursionar Y voy a tener un proyecto Yo sola Tiene que ser De mucha calidad Tiene que ser algo Muy bien hecho Porque Sé que la gente Me va Me va a comparar Mucho O sea Me va Va a querer Y me va a comparar Porque imagínate Fernando Villalón O sea Y yo siempre dije A menos A menos de que A menos de que no sea Una cosa Con todo Y bien hecha No lo voy a hacer Porque a medias No lo voy a hacer Ni Ni algo Ni algo así Al azar Por ver cómo queda Por ver cómo resulta Entonces no sé Pero siempre me ha gustado La música Pero habría que ver O sea Que no es un no De entrada No sería un no De entrada Porque siempre me ha gustado La idea Y siempre Pero no es algo Como que yo Te pudiera decir Que ahora voy Tras eso Me cuenta que tienes Seis años Aquí viviendo En Orlando ¿Qué es lo que más Extrañas De la República Dominicana? Mi papá Eso es lo que Más me hace falta Mi papá Mi familia Yo vivía Cerquita de él En Santo Domingo Y Siempre estaba En todas las Las actividades Familiares O sea que Yo diría que verlo Eso es lo que más Me hace falta Y la gente La gente Tan cariñosa Y tan cálida Me hace mucha falta Pero Yo no descarto La idea de volver O sea Yo dije yo Yo vengo por un tiempo A cambiar de ambiente Una vez yo me separo Yo necesitaba Mi espacio Pero tampoco Es como que descarto Volver Ok Me comentabas Que tienes seis Años aquí Él te visita En ese tiempo ¿Con qué frecuencia? Él tiene una casa aquí Ok Entonces Él viene Y se queda Y se va Y si no viene Por trabajo O cuando viene Miami Pero Si no siempre Estamos hablando Por cámara O por Por llamada Y él te llama Y te dice Voy para allá Prepárame algo No 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 te pide Que cocine Lo de prepararme Es para mi hermana Mi hermana vive En Nueva York Y Pero no Yo Yo no soy muy Guau En la cocina Pero cuando él viene Siempre me deja Saber Tú sabes que papi Siempre sabe Que va Cuando él viene Es como que A último minuto Pero Siempre viene Tiene una casa aquí Que compré Hace como Tres años Ok ¿Tú tienes algún sueño Por cumplir? Muchísimos sueños Por cumplir Yo siento que Yo estoy empezando Una etapa De mi vida Ahora Y Todavía O sea Me encanta Eso de las redes sociales Yo siempre he sido Muy creativa Me encanta la moda Me encanta escribir Vamos a hacer una dinámica E imaginaria En muchos años En el futuro En Loma de Cabrera Van a ser Una gran estatua En la entrada Del pueblo De tu papá Y En la parte de abajo Va a tener Una placa ¿Cuáles palabras De esa placa No se pueden Quedar? El hijo más querido Del pueblo Yo pudiera decir El niño mimado Porque él es De verdad Que con ese pueblo Todo Ok Me gustaría Me gustaría Una recomendación Tuya Para Las jóvenes Que puedan Estar viendo Esta entrevista Con la finalidad De De luchar Por sus sueños Como Como tú lo has hecho Llenándote De verdad De valentía Y tomando Decisiones Importantes En momentos Importantes Que crean En ellas mismas Siempre crean En ustedes mismos Todo se puede Cuando uno lo cree Uno lo logra Y Que siempre Hagan lo que Les haga sentir Felices Que no se conformen Que no se queden En una situación En donde En donde Les quite la paz Y que luchen Que luchen Y perseveren Que si se puede Nunca tomaste Clase de canto No quería Que se me quedara Esa pregunta Si Cogí clase De canto Por poco tiempo Y no me acuerdo El nombre de ella Pero era una señora Creo que era cubana De cabello blanco Era una señora mayor Ya Bien Bien Extrovertida Que vivía En la independencia No sé si sabes Quien es Sí pero no tengo el nombre Con ella cogí clases Me dijiste el tiempo ¿En qué año? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No fue mucho No fue mucho tiempo Yo cogí clases Cuando supe Que iba a estar con Miriam Cuando ya tomé La decisión De estar con Miriam Dije déjame prepararme Un poco mejor Y Y coger clases O ella me enseñó Como que lo básico Pero no fue que Cogí clases De meses De años De gana Ok Gracias Gracias a ti Para mí un honor Tú sabes que te tengo Muchísimo cariño Y que he sido admiradora De tu programa Desde el día uno Y muchísimos éxitos Te desean Te agradezco mucho Esta oportunidad Que me das ¿Verdad? Porque Cuando te sentaste En esta mesa Te dije Tú no das Muchas entrevistas Efectivamente Es así Y Y confirmar Eso que me dices Del seguimiento A este proyecto Porque Una vez Comenzaron A A surgir Las entrevistas A publicarse Las entrevistas Siempre me preguntabas Y papi ¿Cuándo? Pero ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y yo te decía No Que él no quiere Él no quiere Pero En un momento Sí Llegamos a Coordinar una fecha Y recuerdo Cuando te mandé Esa foto De ese día De este mismo set En Santo Domingo Cuando grabamos La alegría Que yo tenía De mandarte Esa foto Para decirte Sí Sí Por fin Quiero aprovechar ¿Verdad? Para Para decir Que Expresar Mi cariño Hacia Fernando ¿Verdad? Lo mucho Que lo Que le admiro Lo Le agradezco Y se lo Se lo dije En la entrevista También Y también A ti Agradecerte ¿Verdad? Tu Tu ejemplo Tu ejemplo De hija Porque Quizás No hay muchos hijos A veces Orgullosos De sus padres De sus carreras Y a veces Por un Momento Negativo Marcan Toda Toda Una relación Y agradecerte De verdad Por ese Ejemplo Que das Y por Este momento Que nos regalas Gracias a ti Amén Gracias por ver Esta Entrevista Es importante Que te suscribas Al canal Y actives Las notificaciones Quiero agradecer A los amigos De El Calabozo Estudio Creativo Por las facilidades De este Maravilloso Set ¿Verdad? Altyaz